Tú te des de un lado, yo sirvo dos copas de champán Una poste, una baby Así te quiero, muñequita, aunque sea prepa Y esta noche va Así te quiero yo 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 Se baja del carro, le cojo la mano Todo muy discreto, cierra la puerta, me dice te amo Pero yo no le creo, vos solo quieres dinero Soy el maestro, solo amo el recreo Procedo a la pieza, parece princesa Está suculante, de pieza a cabeza Acércate un poco, me traes como loco Con todas esas curvas, se me hace que choco Tú te des de un lado, yo sirvo dos copas de champán Una poste, una baby Así te quiero, muñequita, aunque sea prepa Y esta noche es para mí Así te quiero yo 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 La llevo de compras Por casca en la sombra Se toma su tiempo Empúrate mami, ¿por qué demoras? Le gusta Versace Colección de verano Sabe de fashion Enseñador italiano Reloj de diamante Viste muy elegante Llegando a la casa Prendo la culta y quito los pantes Pero ni en la espalda Le muerdo las nalgas Se toma una foto Sin poder publicarla Tú te desdudas Yo sirvo dos copas de champán Una poste, una baby Así te quiero, muñequita, aunque sea prepa Y esta noche es para mí Así te quiero yo 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 Así te quiero yo